Música Hola, hoy os traigo para hacer costilla de cerdo al curry Mira, yo tengo aquí un trozo de costilla de la parte de la ternilla que hará sobre un kilo kilo, sí, raso Los ingredientes son 4 patatitas medianas que voy a echar curry, curry madras que este lleva cúrcuma, cilantro, sal, cayena, apio, canela, jengibre, cominos y mostaza Este lo compro en tiendas pakistanis, marroquís bueno, tiene unas especias buenísimas 120 de zumo de limón cebolla frita crujienta esta la compro en Mercadona una cucharada sopera de hierbas provenzales y una cucharada de postre de ajo en polvo y unas bolsas de asar que estas también las compro en Mercadona y bueno, yo lo que voy a hacer hoy es que lo voy a preparar para mañana comer entonces lo voy a dejar toda la noche en la nevera ya sabéis que el limón como os digo siempre ablanda la carne bueno, pues entonces lo vamos a dejar toda la noche para eso para que ablande la carne tenemos aquí la bolsita ya preparada con la abrida vamos a hacer la mezcla en este bol vamos a echar la cucharada de hierbas provenzales con el ajito en polvo vamos a echar el zumo del limón ahora pondremos la cucharada sopera así rasa de el curry esta receta también lleva miel pero como la miel irá en el último paso pues ya mañana cuando tengamos la costillita hecha será cuando le echaremos la miel ahora lo que hacemos es remover bien esta mezcla así a deshacerlo bien aunque estas especias ponen que llevan un poquito de sal le vamos a echar un poquito de sal una cosita así y le vamos a echar dos cucharadas de cebolla grita colmadas que ya tenéis de esta cebolla pues le podéis echar una cebolla cortadita así bien fina vale ya tenemos la mezcla hecha y ahora ya lo que nos queda es poner la costilla en la bolsa cogemos la costilla y la ponemos y la ponemos en la bolsa y la ponemos en la bolsa ponemos las patatitas si no son así pequeñas pues cogeis una grande y la cortáis en cuatro cuantos y ahora lo que tenemos que hacer es poner la mezcla y ahora lo que tenemos que hacer es poner la mezcla todo apretamos pero no el todo que quede un espacio para que salga el vapor y movemos bien para que se empape toda la cosquilla, mirando así de que quede bien repartida, ya la tenemos colocada, bueno pues ahora lo vamos a pasar aquí a esta bandeja, y así lo tal cual yo me lo voy a llevar a la nevera, esto es para mañana, entonces como mañana es domingo yo mañana trabajo aquí en casa me lo pondrán en el horno a 200 grados sin aire en la parte de abajo durante una hora y yo cuando llegue acabaré la receta poniéndole la miel ¿vale? también lo podéis poner así de seguida no hace falta que repose toda la noche pero claro si está un par de horitas pues mucho mejor, bueno yo esto ya mañana os lo enseñaré ya os digo después de haberlo sacado una hora del horno a 200 grados sin aire en la parte de abajo del horno, bueno como os dije la costilla ha estado una hora a 200 grados en la parte más baja del horno, sin aire, las bolsas se hacen sin aire y bueno aquí ya tenemos la costilla, mirad como está esta costilla, cuanto juguito que ha sacado, juguito de la carne, esto lo desechamos, le damos la vuelta a la costilla, esta parte de arriba, colocamos aquí las patatas y ahora es el momento que le vamos a echar la miel, la miel pues hay una cucharada bien colmada, bueno había cogido la brocheta para pasárselo pero lo vamos a dejar así, tenemos también unas pataticas, tengo el horno a 200 grados para gratinar y nada pues eso, que lo llevamos al horno a 200 grados y os digo el tiempo que lo tengo y después de 10 minutos a 200 grados gratinando sobre todo en la altura del horno en la mitad pues aquí tenemos el resultado y vamos a cortar un trocito para que veáis que pinta que tiene esta costilla, aparte que os digo una cosa, vaya olorcito que hace la costilla, mirad que no me está costando nada cortarla, está divina, vamos, buenísima, para servir pues la ración se pone en el plato con sus dos patatitas y su catito encima, yo luego os pongo la foto en la cabecera del vídeo esta salsita está imponente, mirad, mirad que pinta que tiene esta costilla está buenísima, os digo que esta combinación de curry con miel es una pasada de rica bueno pues nada, aquí os dejo otra receta que os digo que va a gustar, espero que la hagáis que me digáis y que me comentéis, muchísimas gracias y hasta mañana no 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 no